Hoy se realizó en la sede de Indupal el lanzamiento de los terceros Juegos Deportivos Comunales que organiza el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar, Indupal. En esta sede se dieron detalles de lo que será la organización de esta justa deportiva que tiene una fase municipal, una fase regional, una fase nacional. Tuvimos la visita hace 15 días de la directora de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte donde nos explicaba cómo tienen ellos pensado hacer la fase regional y la fase nacional. Entonces desde ahí, desde esa experiencia, también nosotros la vamos a replicar y le podemos dar un mensaje de tranquilidad a las diferentes juntaciones comunales que no van a ser las competencias simultáneas, no van a ser todas al mismo tiempo ni en el mismo lugar. La vamos a hacer en fechas diferentes y escenarios diferentes para que no haya aglomeración. Y además de eso, en los deportes de conjunto, las competencias van a ser con diferencia de hora para que no se encuentren los equipos. Más de 15.000 atletas se esperan estén participando en estos juegos donde el Instituto Municipal de Deporte garantizará la logística de la realización de este evento deportivo. Conozca más detalles acá en CNC Noticias. Deportes como tal son siete disciplinas deportivas y tres partes recreativas, tres atletas recreativas, deportes individuales como el billar, el tejo, ahí también tendremos el atletismo, el ajedrez. En la parte recreativa vamos a tener lo que es el dominó, vamos a tener lo que es el billar y la rana. En deportes de conjunto específicamente tiene la carta fundamental establecida para estos juegos, dos deportes de conjunto que son el baloncesto y el fútbol de salón. Motivo e invito a los organismos de acción comunal del municipio de Valledupar a participar en este proceso de inclusión social donde la mujer también hará parte activa de este proyecto participativo, dinámico. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.